... Fue a las 9 de la noche, venía caminando por la vereda... ¿Por qué calle? Por General Paz. Venía caminando y se me hunde, me caigo en un pozo y... Pongo los brazos así y... Y empiezo a hacer fuerza y salgo. ¿Querías que sos tenida por los brazos? Sí. ¿Mucho tiempo estuviste dentro del pozo? No, me caí y salí al toque. ¿Te golpeaste mucho? La rodilla. ¿Cómo están? ¿Tuviste necesidad de ir al médico? No, no, me golpeé, pero fue un raspón nomás. Nada más. ¿Qué fue lo que se hundió? ¿Un pozo negro que había en la calle? Sí, un pozo negro. ¿Muy profundo ese pozo? No, no alcanzaba. Yo me paré y salí corriendo a mi casa. ¿Vos qué edad tenés? Dieciséis. Mucho miedo, ¿no es cierto? En ese momento. Sí, mucho. Temblaba, sí. ¿A qué crees que se debe que se haya hundido la calle? Mal hechas las calles. Y, no sé, también era día de lluvia y para mí por eso. ¿En ese momento, en qué pensaste cuando te caías? No, no reaccionaba. ¿Alcanzaste de poner los brazos de qué manera? Fue una reacción, no sé. Puse los brazos así y quedé ahí y salí. Alcanzaste de esa salida, sostenerte y después fuerza con los brazos para poder salir, por sacar el cuerpo, porque entraste prácticamente íntegro. ¿Hasta dónde llegaste? ¿Hasta el cuello? Hasta acá. ¿Hasta el rectil? Sí. Gracias por ver el video